Entreno como Shaulins en el templo, el estudio es mi dojo, parto tempos Afilo mi instrumento de combate y lo contemplo, llámame maestro de las sombras por ejemplo Lluvia de conais, te lanzo shurikens, once again, lo saco easy, my man Catch me swimming in the fountain, tu saps que ara és el moment, toca guerra amb la gang Rap 3 delícies amb salsa d'orient, plat estrella del xef, evidentment Sempre cuinat amb sentiment i una linyo condiment, te'l serveixo ben calent A domicili, bon profit i ja ens veiem Almumen es ara, vamos prueba mi patada, hagamos que tiemble la grada, follimos nueva saga Me da igual si es con jutsu o katana, la habilidad se gana, el arte y la guerra comparten cama Cuentos de una vida sana, cuentan, no sirve de nada, cuenta cuánto falta para bailar con la parca Ahora sonríe, la muerte es su calma o tu mejor arma, a mi espalda canta el dolor de un luchador Que no se rinde haciendo hip hop, hasta el final, vinilos de una kite, mochilas con spray Y un poco de freestyle hip hop, hasta el final, como shurikens je partirai comme samouraï Mmm ¡Suscríbete al canal!